Hola amigos, con ustedes Fray Nelson Medina. Con motivo de la reciente celebración de San Benito de Nurcia, uno de los patronos de Europa, creo que tenemos una buena ocasión para decir una palabra o dos sobre contemplación y vida contemplativa. Para el ritmo de vida, de trabajo, de gasto y de diversión que se ha vuelto común actualmente, la vida contemplativa es o un desperdicio, o una locura, o una afición extraña, o un escape, o un acto de cobardía. Creo que muchas personas juzgarían la vida de los monasterios de acuerdo con uno de estos calificativos. Y sin embargo, la contemplación y la vida contemplativa tienen una larga tradición, no solamente dentro del ámbito cristiano, sino incluso antes. La contemplación como suprema forma de conocimiento. Aristóteles, por ejemplo, habla de la actividad de Dios como pura contemplación. Hay algo muy interesante que sucedió en la historia de Occidente, especialmente a partir del tiempo de Galileo. Galileo introdujo, a comienzos del siglo XVII, el uso del experimento para acceder al conocimiento. Galileo, especialmente con el recurso a planos inclinados, dejando rodar esferas por planos inclinados, Galileo fue capaz de aplicar leyes de la matemática a la descripción de la matemática a la descripción de fenómenos de la naturaleza. En sí mismo, este es un gran logro. Pero, más admirable aún, es el hecho de diseñar un experimento. La anécdota cuenta que Galileo también dejó caer dos esferas desde la parte de arriba, la azotea, el balcón superior de la torre de Pisa. Según Aristóteles, los objetos más pesados deberían caer más rápido. Galileo tomó dos esferas, una mucho más pesada que otra, y las dejó caer. Hizo un experimento. Lo que se hubiera podido suponer, desde la perspectiva de Aristóteles, que el objeto más rápido en caer es el más pesado, eso no se cumplió. El experimento desmintió la hipótesis. Y una vez más, repito, no sólo el resultado en sí, sino sobre todo el método, es lo que vino a cambiar las cosas, a cambiar las reglas del juego en Occidente. Con estos y otros experimentos, Galileo vino a demostrar que para el conocimiento de la naturaleza es indispensable hacer algo, interactuar. El experimento se convirtió en la fuente estándar de conocimiento. La contemplación, en cierto sentido, es lo contrario. La contemplación es como un paso atrás, es como un sustraerse. En la contemplación, hasta cierto punto, prima el aspecto pasivo. Mientras que en el experimento hay que diseñar algo y hacer algo, en la contemplación, de lo que se trata no es tanto de hacer, sino más bien de recibir. Los antiguos monjes definían la contemplación como un padecer a Dios. Pati Deo. No es padecer con Dios, o padecer como Dios, o compadecer. Es sufrir, digamos de un modo más neutro, recibir el impacto de la divinidad. Recibir, acoger el impacto de la obra divina. A la vista del triunfo del método científico, que tiene como uno de sus principales representantes a Galileo Galilei, es difícil para uno convencerse de la importancia de ese recibir, de esa especie de pasividad para absorber. Pero la misma ciencia, hasta cierto punto, abre esa puerta. El método científico, empezado por estos grandes pioneros, como Galileo, o Newton y otros, ese método científico encuentra su límite también. Porque resulta que las ecuaciones de la mecánica cuántica muestran que la presencia del observador es lo único que puede servir para evaluar lo que se llama la ecuación de onda de una partícula, por lo menos al nivel cuántico. Y esto quiere decir que la presencia del observador está siempre en lo observado o en el resultado conocido, por lo menos. Es decir, que la clase de conocimiento que podemos lograr interactuando con la naturaleza es el conocimiento, finalmente, de nuestra interacción, del cual podemos deducir hasta cierto punto cómo es la naturaleza, pero sólo hasta cierto punto. Ese cierto punto es el que viene dado por la famosa ecuación o por el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg. Si uno relaciona, por ejemplo, la posición de una partícula y el momento de esa partícula, que equivale a la multiplicación de la masa por la velocidad, si uno relaciona la posición y el momento, resulta que cuanto más claramente se conoce la posición, menos se conoce el momento. Y cuanto mejor se conoce la cantidad de movimiento de esa partícula, entonces menos se conoce la posición. Por supuesto, en el acto de tratar de fijar la cantidad de movimiento de la partícula, estoy interactuando con ella, ahí aparece mi actitud como experimentador, y lo mismo si trato de fijar la posición. Esto hace suponer que sin descartar y sin minimizar y sin menospreciar el método científico, hay un límite para él, hay un límite en lo que puede contarnos. Hay otros ejemplos bien simpáticos, sobre todo cuando entramos en el conocimiento humano. Por ejemplo, ¿cómo puedo conocer una persona con la que yo no interactúe de ninguna forma? Si entendemos por interacción el hecho de recibir alguna clase de información de esa persona, la respuesta es claramente paradójica. Yo no puedo llegar a conocer algo de alguien si no tengo algún tipo de interacción con esa persona. Lo que quiero decir es que estas observaciones no valen únicamente para las partículas subatómicas, sino que también en seres macroscópicos como nosotros. Imaginémonos un investigador, un sociólogo, por ejemplo, que quisiera acercarse a alguien por la calle y le dice, ¿cómo sería usted si yo no le hubiera hecho esta pregunta? Nosotros no tenemos una respuesta para eso. Hay un límite a lo que se puede decir sobre nuestro propio futuro, porque los eventos que interactúan con nosotros nos hacen distintos. Lo que cada uno puede decir de sí mismo no es independiente de una historia, de un recorrido, de una trayectoria. Por eso también hay un límite para aquello de ponerse en los zapatos o ponerse en la situación de otra persona. La contemplación es como una especie de ejercicio voluntario de despojo. Es un despojo que intenta convertirme de alguna manera en paisaje. Es la disminución, es la desaparición de la interacción hasta cierto punto. No como un retorno a la nada, sino como un retorno a aquello que de algún modo no cuenta. Esto se relaciona con lo que nos dice San Pablo en su famoso himno de la Carta a los Filipenses. Ahí nos dice que Jesús, obrando como un hombre cualquiera, la contemplación nos reduce hasta cierto punto a eso. Es como ser uno más. Mucha gente piensa que el tiempo de la vida oculta de Cristo antes de su ministerio público, quiero decir, fue un tiempo perdido. Y resulta que no. En ese tiempo, en ese tiempo en el que Él es cualquiera, entonces Él es como todos. Entonces Él ahí se adentra, ahí Él penetra la realidad de todos. Decía Cervantes en el Quijote, si a los reyes llegaran las noticias o las cosas como son otros tiempos, correrían. En su altísima posición, el Rey tiene poca ocasión de mirar las cosas desde ese otro ángulo. Y la contemplación es irse a ese otro ángulo, el ángulo del despojo, el ángulo del común. Hay un tremendo poder, hay un poder inmenso que surge de llegar a eso que es común, a eso que es normal, a eso que es de todos. La contemplación al contrario de lo que se piensa, no es la búsqueda de una torre altísima, es la búsqueda de aquello que es lo más común, de aquello que es lo más común de todos y de todo. Esa fue la vida oculta de Cristo también. Y desde ese ángulo, en donde uno es solamente paisaje, en donde interactuar con uno no importa, entonces lo que se ve, lo que aparece es mucho más completo, es mucho más profundo, porque entonces las verdades llegan al príncipe como son. La vida contemplativa se convierte así en un acceso profundo a la realidad, un acceso profundo a la vida y es esa clase de conocimiento la que formó la humanidad de Cristo para anunciar la noticia del Evangelio. Qué profunda es la vida contemplativa, que Dios nos conceda verdaderos contemplativos, cuánto los necesitamos. Dios.